Bueno, pues mira, fíjate que te voy a hacer un juego con cartas que creo que te va a sorprender bastante. Tengo aquí la baraja y me gustaría que cortaras más o menos por un tercio. Mira la carta, por favor. ¿La has memorizado? Sí. Vale, déjala aquí. Y la corta más o menos por la mitad. Cuando tú quieras. Bien, mira la carta, la has memorizado y déjala aquí. ¿Recuerdas las dos cartas? ¿Correcto? Pues mira, este juego se llama Whisper. Eso significa susurros en inglés porque los comodines son los que me van a ayudar a encontrar tus cartas. ¿Bien? Fíjate. Vamos a hacer una cosa y es que esto es comodines. Este me dice que la primera carta tuya está en el número 17. La posición 17. Dime... Bueno, dime no. Mira, voy a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. ¿Qué carta era la tuya? La reina de corazones. La reina de corazones. ¡Qué maravilla! ¿Eh? En la posición 17 mucha gente piensa... A veces es que hay muchas cartas. No, no. Fíjate que aquí son todo cartas distintas. ¿Vale? Tu carta está aquí. En la posición 17. Pero este me dice... En la 35... No, ¿eh? No lo digo bien porque me lo susurra. Ah, en la 42. Hemos contado 17, ¿no? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 33, 37, 38, 39, 40, 41. ¿Y qué carta es la tuya? La jota de diamante. La jota de picas. La jota de picas. La jota de picas. La jota de picas. En la posición 42. Fíjate que aquí está toda la baraja completa. Y quiero que veas una cosa, porque mucha gente dice, a ver si es que lo del 17 y 42 me lo he inventado. No me lo he inventado. Pues si te das cuenta, este me dijo que tu carta estaría en la posición 17. Y este me dijo que este estaría en la posición 42. Este es el juego. Espero que te haya gustado.